En este municipio ya hemos tenido suficientes fotos y anuncios vacíos de contenido. Necesitamos soluciones reales. Por eso nos comprometemos a impulsar la tan necesaria construcción del nuevo centro de salud en la zona centro-norte de Pielaos, que incluye además especialidades como pediatría o orientación o servicio de urgencia de retención primaria, SUAP. Con nuestro esfuerzo y vuestro apoyo lograremos que este proyecto sea una realidad. Gracias.